Hola, soy Ari Ehrenberg. Llevo el Laboratorio de Inmersión aquí en el Centro de Cultura Digital y vamos a tener muchísimas actividades bien interesantes en este Encuentro de México hacia Marte. El Laboratorio de Inmersión presenta cosas de realidad virtual, pintura en espacios, en entornos virtuales, construcción de domos y otras varias actividades que si te gusta o te interesa la realidad virtual, la pintura, el arte digital, la construcción para domos, la proyección, la música, pues te invitamos a que vengas y seas parte de este Maravillas Encuentro.